se acaba de neutralizar el objetivo charly ya tenemos el control del objetivo charly que no lo veo donde se ha metido el nota tío que han dicho que es algo o que? claro y donde estáis metidos? yo puedo echar una partida mas y me tengo que ir tío no me diga que estáis en shanghai tu sabes quien se acuerda mas de shanghai? el chuarchi que le regale una gargantilla para las navidades el chuarchi me parece que se ha caido he escuchado el sonido claro para esto también me hubiera caído yo el maricón se quedó donde para reventarme el tanque y sorté el tanque, bajé por la escalera, bajé, me tiré, subí la escalera y lo pillé con el bazooka en la mano y lo traes para acá que malo eres jajajajajajajajajaja eso no se hace no te pillaras ya es verdad estas jugando tu solo Está en operación loque, mamón